Este lunes, durante el partido entre Bélgica, tras derrotar a Finlandia por 2 a 0, se clasificó a la segunda fase de la competencia, mientras que Finlandia, aunque resistió al máximo, quedó tercera en su grupo y debe esperar a los resultados de las otras llaves para pescar un lugar entre los mejores terceros. Sin embargo, en medio del partido, una mujer decidió entrar a la cancha y sorprender a los jugadores, cuando estaba a punto de quedar en tras ser detenida por los sujetos de seguridad, luego del hecho, por su parte, los belgas tuvieron el mando con un gran esfuerzo, pues. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.